Desde la Administración Municipal invitamos a todos los bugalagrandeños para que nos acompañen en la tercera versión de nuestro mercado campesino el próximo sábado 30 de julio. Esta vez cambiaremos de lugar y estaremos en el Parque de los Chivos donde queda la institución educativa Diego Regifo Salazar. Nuevamente les decimos a ustedes que estamos trabajando arduamente por mejorar toda la oferta de productos. Tenemos productos agroindustriales, industriales, gastronómicos y toda la parte de participación de nuestros campesinos bugalagrandeños. Asistamos todos masivamente a partir de las 8 de la mañana. Quedan cordialmente invitados.